¡Hola! ¡Feliz domingo! El video de esta semana me hace muchísima ilusión porque es sobre uno de mis temas favoritos, proyectos. Quiero compartirles algunos consejos para iniciar sus proyectos o ideas durante este verano. Puede que estés de vacaciones y más allá del descanso y la desconexión, quieres invertir tu tiempo en actividades o en darle vida a ese montón de ideas que tienes en tu cabeza. Es por eso que el video de esta semana es para ti. Sé que en algunos países de Latinoamérica no es verano y quizás tampoco están de vacaciones, así que si me estás viendo de alguno de estos países, puedes adaptar perfectamente los consejos a un fin de semana, a un tiempo libre que tengas. Los consejos se adaptan perfectamente a cualquier situación, no solo en verano, pero como yo estoy viviendo este proceso ahora, quise centrarlo en esta época del año. Como cualquier persona, creo, yo amo el verano. Amo estar de vacaciones, amo ir a la playa, descansar, estar con mi familia, pero también como soy una persona inquieta y súper creativa, me encanta siempre estar planeando nuevos proyectos. Ya me conocen porque no termino un proyecto y ya estoy creando otro y así voy. Si también eres así y te identificas, estoy segura que estos consejos te van a ayudar muchísimo a organizarte y poder dar luz y dar vida a tantos proyectos que tienes en mente, seguro, desde hace mucho tiempo. Y antes de que se me olvide, recuerda suscribirte para formar parte de este espacio de inspiración tan bonito y especial al que damos vida todos los domingos. Y por supuesto, darle me gusta, me ayudas un montón y así me doy cuenta de qué contenido disfrutan más, qué temáticas les interesa más y siempre me gusta escuchar sus opiniones. Así que ya, comencemos con el video de esta semana. Con el concepto proyecto de verano, no solo me refiero a ideas que puedas crear con tus propias manos, como por ejemplo, escribir una canción, pintar un cuadro, crear un video, sino actividades con las que conectas y generalmente cuando estás en tus responsabilidades habituales, no tienes tiempo de hacer. Y pueden ser actividades súper personales que no tengas que compartir en redes sociales o compartir con alguien más, sino que sea algo súper personal y que realmente disfrutes. El primer consejo es marca una intención para tu verano. Y me encanta empezar por este punto porque para mí es lo más importante y vital antes de comenzar cualquier idea, de tomar una decisión, de emprender nuevas aventuras, proyectos, porque va a como definir, va a marcar la pauta de cómo va a ir fluyendo el resto de tu verano o de tu experiencia. Todos los veranos son diferentes y como que necesitamos algo distinto de cada verano. Por ejemplo, mi verano pasado fue de total desconexión. Lo que necesitaba era descansar totalmente y desconectarme del mundo. De hecho se nota porque no creé prácticamente contenido para YouTube, no estuve haciendo mayores proyectos visibles y me dediqué simplemente a pasar un mes maravilloso con mi novio en Tenerife y descansar. Eso era lo que yo necesitaba en este momento. Pero, al contrario, este año ha sido de creación total. He estado en mil proyectos, con mil ideas en mente, sigo siendo constante con mi canal de YouTube y eso era lo que realmente necesitaba este verano. Conectarme con mi lado más creativo y vincular. Encontrar ese equilibrio entre el descanso de mi verano pasado y mi lado más creativo de este verano. Así que escucha cómo te sientes y marca tu propia intención para tu verano. Y el segundo consejo es mi pasión. Las listas. Escribe todas las ideas y proyectos que tienes en mente y que por falta de tiempo no has podido realizar hasta ahora. Te recomiendo que tengas una libreta solamente para apuntar tus ideas. Te aseguro que cuando les reservas un espacio especial a tus ideas van a comenzar a fluir y a venir con más intensidad. Así que que no se te escape ni una buena idea. Punto número 3. Retoma tus hobbies. Un buen proyecto de verano puede ser incluir esas actividades que te encantan y que siempre pones mil y un excusas para no hacer cuando estás a mil de responsabilidades. Este es el momento perfecto porque pueden ser actividades súper puntuales que puedes terminar en un periodo de tiempo corto y que te va a dar muchísima felicidad. Por ejemplo, terminar varios libros que compraste y tienes en tu estantería llevando polvo. Por fin comenzar un curso online que querías y ni siquiera has podido abrir. Pasar más tiempo con tu familia de lo habitual. Comenzar esa dieta o rutina de ejercicio que has querido siempre. Remodelar tu cuarto. Hacer una limpieza profunda de tu armario. Son actividades puntuales que no te van a llevar demasiado tiempo que quizás no vas a incluir a tu rutina diaria una vez termine el verano pero que vas a poder disfrutar mucho y que te va a hacer sentir súper bien. Consejo número 4. Planifica tu itinerario creativo. De nada sirve tener una intención clara o incluso una lista de actividades, pendientes e ideas si no tomamos acción. Y para mí el primer punto para accionar es planificar. Así que empecemos por ahí. Organiza tus días libres. ¿Qué tiempo quieres invertir en cada actividad? ¿Cómo vas a organizar en general? ¿Cómo vas a gestionar tu tiempo? Y haz un seguimiento de cómo vas progresando. Por ejemplo, en mis últimos veranos ya ha sido parte de mi rutina planificar con tiempo los videos que quiero subir. Y así yo puedo organizarme en todos los pasos que tengo que seguir hasta tener el resultado final que sería el video que están viendo en este momento. Esto me ayuda a ser eficiente con mi tiempo, dedicar momentos igual para mi descanso pero seguir comprometida y súper enfocada con uno de mis proyectos que es el canal. Así que semanalmente lo que hago es organizar todos los pasos que necesito seguir para tener el video listo que sería pensar la idea, escribir el guión, grabarlo, grabar los planos recursos, editar, hacer miniatura y subir. Prácticamente son siete pasos que tengo que hacer. Una vez que lo defino lo que hago es organizar por días qué quiero hacer. Pero mi principal motivación va a ser la fecha de publicación del video. En función de la fecha del domingo en que lo quiera subir, lo que hago es distribuir las tareas para asegurarme a llegar con tiempo y con calma a la meta. Y el último consejo que me gustaría compartir es Proyecta y manifiesta tu verano ideal. A mí este punto me encanta porque confío 100% en el poder que tiene la manifestación. Además me parece ideal para cerrar esta secuencia de consejos porque una vez que tienes clara tu intención cuáles son las actividades a las que quieres dedicar tiempo, te planificas ya lo único que necesitas es poner toda tu energía en ese proyecto. Una excelente forma para manifestar cómo sería tu verano ideal es conectarte con la emoción. Cómo quieres sentirte cuando termines ese proyecto o incluso si es relacionado con el descanso y uno de tus proyectos es conocer todas las playas del lugar en donde vives. Proyectate estando en ese lugar, en la playa, disfrutando de ese momento y de esa sensación. Por ejemplo, me visualizo dedicando tiempo a leer con todo súper bonito, luz cálida o en un parque o incluso en la playa y eso me ayuda a conectarme y sentirme emocionada por todos los pasos que tengo que hacer para lograr ese proyecto o ese objetivo de verano. Ahora quiero compartir contigo una lista de mis proyectos de verano que ya he hecho o que tengo pendiente por hacer por si pueden servirte de inspiración. Escribir un ebook fue mi proyecto del verano pasado. Si no lo conocen se llama Escribe canciones desde tu esencia y se los dejo aquí en el link y también en el videíto donde les cuento todo. Comencé antes de verano a escribirlo, pero mi foco estaba puesto en terminarlo durante el verano y así fue, así que estoy súper contenta. El reto de una semana despertando a las 5 de la mañana que se relaciona con el ebook porque realmente ese era mi objetivo principal. Incluir todos estos hábitos y conectar con esta rutina productiva para poder terminar este proyecto y dedicar mis horas de mayor productividad a mi ebook y poder darle todo mi amor y energía. Si aún no has visto el video te lo voy a dejar por aquí porque fue una experiencia súper bonita documentar como todo este cambio y que aunque ahora no me despierto a las 5 de la mañana he podido trasladar todo lo que aprendí en ese reto a mi rutina despertando a una hora un poco más considerable, natural para mí. Y uno de mis proyectos pendientes es leer el libro El Camino del Artista que tengo meses queriendo leerlo pero no solamente leerlo y ya sino que quiero documentar como que todo el proceso leyéndolo porque me han dicho que tiene muchísimas actividades prácticas y como para desarrollar mucho tu creatividad y quiero grabar un video estilo el de las 5 de la mañana pero leyendo ese libro. Este es mi proyecto para antes de que termine el verano así que me quedan algunas semanitas para cumplirlo. Cuéntame en los comentarios o darle me gusta a este video si te gustaría que retratara todo este proceso y que hablara de este tema de libros de creatividad que a mí me encanta. El lanzamiento de mi cuenta de Instagram y de mi marca Muchos Caris Esto fue hace un año prácticamente exacto y estoy demasiado feliz porque aunque todavía en verano no pude mostrar demasiado el proceso tras cámaras y tras bastidores fue intenso creando la identidad de la marca a qué personas quería dirigirme qué contenido cómo quería mostrarlo fue increíble todo el proceso de crearlo desde cero y estoy súper contenta de ya tener un año desarrollando contenido para esta otra cuenta tan especial para mí haber sacado el ebook desde mi cuenta de Muchos Caris colaboraciones o sea ha sido una experiencia increíble y también ha sido otro estoy orgullosa de todos mis proyectos no puedo decir que estoy orgullosa más de uno que de otro porque en todos le pongo mi amor al mil por ciento y el proyecto más reciente que he desarrollado es el programa Crecer desde el Ser junto a mi amiga Daisy y Jenny que si no saben es un programa para mujeres donde trabajamos productividad, hábitos es un programa completo de un mes de hecho estamos todo agosto reuniéndonos todos los domingos para trabajar, para compartir nuestras experiencias en el mundo de la productividad y ha sido maravilloso si te llama la atención formar parte del programa Crecer te voy a dejar aquí abajo en la descripción toda la información aunque aún no tenemos fecha de una próxima edición estaremos informando por nuestras redes sociales principalmente Instagram todos los detalles sobre los próximos proyectos que crearemos juntas haciendo un resumen y viendo todos los proyectos que he podido desarrollar durante mis veranos me siento súper orgullosa y feliz porque realmente cuando piensas y haces como un recuento de que ¿qué hice este verano? creé este proyecto, fui a estos sitios me vi con mis amigos en tal sitio o sea, puedes hacer como un resumen bonito de lo que ha sido tu verano y a mí me encanta hacer eso que cada momento de mi vida cuente creando, compartiendo, impactando inspirando vidas de otras personas así que gracias por acompañarme en el video de esta semana deseo que todos los consejos te ayuden y te inspiren a crear tus propios proyectos que sé que son increíbles y que están deseando salir a la luz apuesta por tu intuición y por todo lo que te hace feliz que realmente vale la pena puedes contarme qué te pareció el video de esta semana en los comentarios siempre me encanta leerte e interactuar por ahí respondo todos sus comentarios con la mayor dedicación que puedo así que gracias a cada uno por el apoyo que me dan cada domingo y por estar aquí un domingo más les mando muchísimos caris y nos vemos el próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!